Pues ha hecho una campaña propositiva, es decir, normalmente la oposición hace una campaña negativa y en este caso, me refiero para desgastar al gobierno, y en este caso Feijóo pues ha hecho algo muy interesante y es una campaña propositiva. ¿Cree que la oposición o Feijóo? No, 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 la oposición al gobierno, es decir, la oposición al gobierno para mí es Feijóo ante todo, es el líder de la oposición, con lo cual insisto, ver a la oposición haciendo una campaña propositiva, es decir, poniendo encima de la mesa propuestas para regenerar el país y no tan solo una campaña negativa, es muy interesante y es muy a destacar y es muy a aplaudir al mismo tiempo. Dicho lo cual, las medidas que puso encima de la mesa Feijó, por cierto, a suerte de contrato social, es decir, de pacto con la sociedad, lo cual también esto es otro punto positivo a destacar. Lo ha dicho literalmente, un contrato. Un contrato, sí, efectivamente, un contrato social, con lo cual hay que tenerlos muy impuestos, hablando rápido, para en los momentos actuales en los que es muy difícil la volatilidad política económica y social, pues así lo atestigua, ¿no? Es muy difícil, pues eso, hacer un contrato social con la sociedad, firmarlo, decir, oye, mira, yo me comprometo a estas 60 medidas, ¿no? Es decir, eso quiere decir que tiene las ideas claras. Dicho lo cual, las medidas que pone encima de la mesa Alberto Núñez Feijó es que son o debieran ser las básicas en cualquier democracia. Es decir, y esto lo que pone de manifiesto, lo que denota es que tenemos un gobierno que ha traspasado otro tipo de líneas rojas. Porque, es decir, si leemos las 60 medidas, pues oye, habla de separación de poderes, oye, es que habla de diálogo, de consenso entre el gobierno y la oposición o el líder de la oposición, lo cual es algo básico, lógico y que se debería de dar en cualquier democracia. Habla de cosas básicas que ya ponía en la mesa Robert Dahl, por ejemplo, con su famosa poliarquía, ¿no? Que es el ideal al cual se tiene que acercar una democracia, insisto. Lo que pone de manifiesto, sobre todo, esas medidas Alberto Núñez Feijó es que hemos traspasado otro tipo de líneas rojas. Que esas cuestiones que eran más de Estado, ¿no? Más de líneas rojas, pues se han traspasado completamente con este gobierno. Es decir, ya no quedan líneas rojas que traspasar. Antes, al menos, oye, pues todos los presidentes, con sus más, con sus menos, con su proyecto político, bueno, que podría estar más o menos equivocado, más de derechas, más de izquierdas, pues oye, intentaban buscar el bienestar común, de alguna forma, ¿no? Y había una serie de líneas de Estado, de líneas rojas, que ni se le ocurría, ni tan siquiera Zapatero, ni se le ocurría traspasar. Ahora hemos visto que sí, porque insisto, es decir, que no es nada del otro mundo lo que propone Feijó. Es algo básico para recuperar, evidentemente, en España, pero no es nada del otro mundo. Es algo que ya está inventado y es la teoría pura de lo que tiene que haber. Y es la teoría pura de cómo tiene que ser una democracia. Separación de poderes, pesos y contrapesos, check and balance, es decir, diálogo, consenso, estabilidad política, respeto por las instituciones, es decir, es algo completamente básico que lo hemos perdido en España. Y eso creo que es el punto focal.